¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buena sea la hora en que nos están acompañando. Yo soy Joro, esto es por la banda de la Liga MX, y antes de iniciar a platicar lo que aconteció en la jornada número tres, vamos a saludar al buen Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Bien, gracias, pues sí, ya se jugó la jornada número tres de la Liga MX, y pues aquí hay, se van a enterar de los resultados, y de estadísticas, y de todo lo que pasó en esta jornada que acabó. Exactamente, Carlos, resultados nuevamente, como que están un poco no creíbles, pero pues así está el fútbol, y así está lo que es la situación de pues de esta Liga MX, que pues bueno, va a tener su pausa, y lo decíamos, y lo volvemos a repetir, ¿Cuál es esto? Una pretemporada ya oficial. Sí, exactamente, parece o parecía que esto fue una pretemporada, esas primeras tres fechas, y pues de una vez aprovechando, pues ya que estamos ahí hablando de esta jornada tres, pues te digo cómo quedaron los resultados, porque todo esto comenzó el día jueves, con el partido de Santos recibiendo al Atlas en el derbi de los Orlegui, y pues ahí no hubo nada para nadie, en un partido aburridísimo, quedaron cero a cero, luego las chivalácticas ganan dos a cero a los rayos del Necaxa, estas chivas están que ni ellas mismas se creen que van bastante bien, y que llevan paso perfecto, luego ya el viernes Mazatlán recibió a Monterrey, y pues los rayados le dieron ahí su estate quieto a estos cañoneros y les ganan tres a cero, luego el Xolo, el Xolo le quita la victoria ahí al Cruz Azul, el Cruz Azul la vuelve a Cruz Azulear, y el Tuca nomás anda ahí este con cara de pocos amigos, porque el Xolo le ganó dos a uno a la máquina del Cruz Azul, y luego uno hubo una goleada ahí, el Atlético de San Luis, le gana cuatro a uno a los gallos blancos del Querétaro que los pusieron a bailar el gallinazo, otros que también bailaron el gallinazo, fue el Puebla de la Franja, porque pues de plano no metió ni las manitas, y el América le gana tres a cero, luego los chiquitigres ganan por la mínima, ahí al León en un duelo de fieras, y pues ahí los universitarios se llevan la victoria, luego sorpresa ya en la bombonera, el Bravos de Juárez golea al Toluca en su casa, le gana cuatro a dos, y también no se la creyeron ni los cinco aficionados que le van al Juanga FC, y ya en el último partido, el Pachuca y el Puma se empataron a un solo gol. Pues sí, Carlos, la verdad, pues partidos, tío, ahí el Cruz Azul deja ir la victoria con estos xolos, San Luis regresa a su realidad, al Querétaro, y el Puebla, pa' qué te cuento, bueno, en mi sentir Franja Azul, ahí estaremos platicando de este encuentro, y pues las chivas van bien, paso perfecto, este inicio de torneo les cayó con todo, y pues haciendo puntos al por mayor. Sí, la verdad, sí, las chivas les cayó bien, esta situación de que pues no hubieran, pues todos los jugadores que que tienen, porque pues algunos están en la selección mexicana, y pues empezaron a debutar jóvenes, y los chavitos les están respondiendo, y pues ahí andan estas chivalácticas, este pues en la cima, paso perfecto, tres partidos, jugados, tres ganados, la verdad, ahorita Gonzalo está de muy buen humor. Exactamente, Carlos, está contento, hoy se le salen las lágrimas, pero de felicidad. Me cae que sí, hay saludos pa'l buen Gonzalo, y pues este, pues no sé si quieres agregar otra cosa, juro, o ya pasamos a checar la tabla de posiciones, el camasutra del fútbol mexicano. Échate el camasutra, Carlos, va empezando, primeras páginas, cuéntanos qué show. Exactamente, primeras páginas, vamos viendo quién anda de entrenecito, quién anda hasta adelante, quién anda hasta atrás, y pues hasta arriba anda el Chivas, como lo dijimos hace un momento, paso perfecto, nueve puntos llevan, y pues nadie se la cree. Luego en segundo lugar viene el Monterrey con siete unidades, mismas unidades que viene ahí el Juanga FC, los ponis salvajes, están en tercer lugar, luego vienen dos equipos con cinco puntos, que son Pumas que están en cuarto lugar, y los Tigueres que están en quinto, luego en la sexta posición está el Atlético de San Luis con cuatro unidades, y de ahí vienen otros cuatro equipos que también tienen cuatro puntos que son Atlas en séptimo, Tijuana en octavo, Toluca en noveno, y el Santos en décimo. Luego de aquí vienen tres equipos con tres puntos que son León en el puesto número once, el América que está en el puesto doce, y en el trece el Querétaro, y los que están de la fregada en este inicio de torneo, pues está Necaxa con dos puntos en el puesto catorce, también con dos unidades Mazatlán en el quince, y Pachuca en el dieciséis también con dos puntos, luego tu pueblita anda en el lugar número diecisiete con un solo punto, y sería el peor equipo, pero existe el Cruz Azul, que no ha sumado en estos tres partidos, y va en el último lugar con cero puntos. Sí, Carlos, no puede ser, este, bueno, Cruz Azul entre comillas, bueno, está mal, no le han dado los resultados, pero está armado decentemente, Carlos, yo creo que es una etapa la que va a estar viviendo el Cruz Azul, ahí de una mala racha, pero ya que se empiezan a acoplar sus jugadores, y que regresen los que están seleccionados, y todo el show, yo creo que va a levantar, a diferencia de nuestro pueblita, Carlos, porque este ya está armado completamente, y no veo por dónde se pueda, ahí, este, pues hacer algo, solamente que ya fue contra, contra los del nivel, porque de ahí no creo que haya nada sobresaliente. Y aquí te quiero hacer una aclaración, Joro, porque no, no es nuestro pueblita, es nomás tuyo, yo sabes que yo, este, le voy a los lobos en paz, descanse, y pues, este, pues, ni modo, la verdad, tienes toda la razón, este pueblo de la franja, pues, no se le ve ni pies ni cabeza, comparación del Cruz Azul, que, pues, en una de esas, este, si se sacude tantito la salación, ya va a empezar a a sumar. Exactamente, Carlos, triste, triste historia del puebla, pero, pues, ya ni modo, ahí platicaremos, el Mi Sentir Franja Azul, que todavía siguen las lagrimitas aquí, marcadas, ya me las tatué como Mara Salvatrucho. Me cae que sí, y pues, ya, mejor venos comentando rápido, ahí, como anda la tabla del cociente, pues, ahí, antes de que llegue el parón de, de la liga. El parón que le van a dar, pero al Mazatlán, por las espaldas, ¿no, verdad? Porque sigue en el último lugar, posición número 18, 67, unidades, en 71 encuentros, su coeficiente es de punto 94, 37. Después arriba siguen los Xolos, Carlos, a pesar de ese triunfo que obtuvo contra la máquina, pues, se mantiene en la misma posición, solamente, no, perdón, cambió de lugar con Mazatlán, ahí ya el Camasutra primero estaba abajo, ahora ya está arriba, 69 puntos, punto 97, 18 de coeficiente, y se le vienen acercando estrepitosamente al Necaxa, que está en el lugar número 18, 16, con 78 puntos, ahí su coeficiente es de 1.0986, los que ya están viendo la luz, es el Juárez FC, ahí tus bravos que se convirtieron en chorizo verde, van ya en la posición número 15, ahí su coeficiente es volátil, 41 puntos en 37 encuentros, 1.1081, y también arribita, pues, todavía los que no están salvados, entre empate y empate, estos Pumas, no han hecho mucho, están en el lugar número 14, 80 unidades, en 71 partidos, 1.1268. Pues sí, pues, ahí hubo unos cuantos movimientos, y pues, vamos a ver, porque, pues, aquí esto se va a parar aquí, este, pues, ahora sí que pues, ni les vamos a decir cómo regresa la Liga MX, porque, pues, hasta ni nosotros sabemos cómo vaya a regresar, eh, con eso de que van a a jugar los partidos de los equipos que eliminen ahí de la Liga Cup. Sí, Carlos, pues, aparentemente ahí las malas leches, ya digo, las malas leches, las malas lenguas cuentan, que si alguno de los equipos que no debería de quedar ninguno eliminado, porque se sobreentendería que la Liga MX tiene mejor calidad que la MLS, eh, no habría partido, pero, pues, por ahí va a haber algunas combinaciones, en donde si ya los equipos con los que se van a enfrentar, por ejemplo, un Puebla contra San Luis, si ambos equipos estuvieran eliminados, estarían compitiendo el próximo cuatro o cinco de agosto, todavía no está definido el día, pero para esa semana, si ninguno de los dos, eh, bueno, si alguno de los dos sí avanza, pues bueno, todo se pospone, no pasa nada, y así cada una de las llaves, Carlos, entonces, pues, sería cuestión de, de esperar, te digo, si son eliminados, y esos eliminados se cruzan, en lo que es la jornada número cuatro, si estarían jugando para el cuatro y cinco de agosto, después, pues, bueno, va avanzando la Leagues Cup, eh, si a la siguiente semana, igual manera, lo que sería la jornada número cinco, hay equipos que ya están eliminados, ya están de regreso acá en México, y se encuentran en la llave de la jornada cinco, estarían jugando ahí lo que es el quince, dieciséis, más o menos, y si no, ahora sí que ya todo, todo segurísimo, es hasta el veintiséis, veintisiete de, de agosto. Pues sí, más o menos un mes, digo, vamos a a esperar a ver cómo se va dando la Leagues Cup, cómo, este, van ahí los equipos, y pues, si quieren saber cómo va a estar lo de la Leagues Cup, pues ahí, chequen el por la banda, con el previo de la primer jornada de este torneo, que se inventaron ahí, tanto los de la MLS, como los de la Liga MX, para sacar más dinero a los aficionados mexicanos allá en el Gabacho. Exactamente, Carlos, mejores palabras, no pudiste haber encontrado, pues, porque sí, efectivamente, esta copa no tiene ningún sentido, al contrario, le va a dar en la torre aquí a lo que es la Liga MX, porque, pues bueno, y también a la de MLS, porque también se suspendería, y pues ahorita la sensación, pues, es ver a Messi en el Inter de Miami, y pues nada más, porque de ahí en fuera a todo, pues no, es sin pena ni gloria. Pues sí, exactamente, entonces, pues ahí están al pendiente, es porque mañana va a salir este por la banda, entonces hay para que sepan, para que estén enterados de contra qué equipos va a enfrentarse su equipo favorito, en qué grupo le tocó, y las fechas ahí de los partidos, entonces, pues, ahí estén al pendiente, y pues, ya para que estén más al pendiente, pues, activen la campana de notificaciones, si es que ya están suscritos, para que sepan en qué momento subimos ese video, y si no están suscritos, pues, suscríbanse ya de una vez, para que sepan qué onda, cómo va a estar ahí la onda en la League Cup, y pues ya de paso, pues también déjenos ahí un like en nuestros videos, y es que les está gustando, les está agradando la manera en que les decimos cómo va la Liga MX y toda la información del fútbol mexicano, y pues, este, también pongan ahí en un comentario, pues, qué opinan acerca de de todo esto, y nosotros lo vamos a estar leyendo y comentando ahí cuando tengamos un tiempecito, y pues ya para que sea el comercial completo, pues ya saben ahí, chequen nuestros videos de principio a fin incluido, todos los comerciales que les salgan, ahí se los pedimos de favor, porque el hecho de que ustedes vean los comerciales, pues, a nosotros nos genera ingresos, y esos ingresos son los que mantienen el canal, entonces, pues, ahí se los encargamos. Exactamente, Carlos, puede decir que te como el Kiko, uy, así que chiste, ya me dijiste todo. Pues sí, digo, pues es que ya no hay nada más que que decir, y pues, este, pues no sé, Joro, si quieres agregar otra cosa, o ya, mejor vámonos despidiendo. No, pero de una vez me despido, Carlos, ahí dejándoles abrazote virtual a toda la gente, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver, yo soy Joro, bye. Perverso, pues, entonces, aquí estaremos de regreso con la Liga MX, pues, cuando haya movimiento, cuando haya actividad, entonces, pues, de mientras, ahí les encargamos que chequen todo lo que les vamos a dar de la LixCop, y pues, ahora sí, yo me despido, yo soy Carlos, muchísimas gracias, y pues, ya se las abanás, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Por la banda! ¡Nos vemos!